En algún momento de nuestras vidas, todos nos sentimos bombardeados por el mandato de deber ser que se vuelve insoportable. Vos me dijiste que me ibas a dar algunas herramientas, qué sé yo, para poder empezar a entrenar. Es momento de cortar y preparar lo que de verdad nos hace bien. Basta con los mandatos de que fitness es igual a tener un cuerpo modelo, un cuerpo hegemónico, no es por ahí. Cualquier persona puede entrenar. ¿Hay mil maneras de hacer ejercicio sin morir en el intento? Número uno, buscar un entrenamiento que disfrutes. Si hay alguien que me lo sabe responder, ese debe ser el rufián. Cada persona es un mundo. No te pones un entrenamiento de alto rendimiento, sino algo enfocado a tu actividad diaria. Yo soy Eyal Moldaski y esto es Tenés Qué, un podcast de Clyde. Hay una idea que para mí siempre está dando vueltas, que yo la escuché un montón de veces, que yo la tengo y nunca sé si se me aplica, no, un poco sí, a veces lo siento, pero no termino de estar seguro por qué, que es una asociación que todo el mundo hace entre hacer actividad física, tener bienestar, estar mejor, estar más contento. Yo sé que cuando yo entreno el día se me arma más. No sé si porque realmente hice actividad física y me siento mejor o si simplemente siento menos culpa de todo lo que voy a hacer después. Pero es realmente, digamos, hay una explicación. ¿Es realmente así? ¿Hacer actividad física te ordena? Te ordena y siempre, pero siempre suma. Siempre hace bien la actividad física, sea cual fuera. Cualquier cosa que hagamos que requiera movilidad, que requiere un poco de esfuerzo, también un poquito de esfuerzo físico, hace bien el cuerpo. Nos hace bien, nos cambia el día, nos mejora el día y científicamente liberamos endorfinas, lo cual nos hace que nos sentamos mejor. Pero ¿por qué hacer esfuerzo suma? Hacer esfuerzo es un momento horrible. Está bueno que digas eso porque vos estás pensando en la rutina de entrenamiento. Si tenemos un millón de cosas en la cabeza, pero en ese momento estás pensando en el entrenamiento exclusivamente. 100%. Entonces, los otros factores que tenemos en nuestra cabeza, nuestros quilombos, sea del laburo, sea de la vida personal, desaparecen. Total. Y estoy pensando exclusivamente en la rutina. ¿Y qué pasa cuando terminás? No sentís, che, la terminé. Todo el esfuerzo que hice, lo logré terminar, lo hice yo, no me ayudó a nadie. No es que alguien hizo el esfuerzo por vos, una persona levantó la pesa por vos, lo hiciste vos. Y ahí es donde aparece el sentimiento de satisfacción de decir, lo hice yo, lo logré yo, no me ayudó a nadie. Te sentís increíble que me como el mundo, me siento el rofeán. 100%. O sea, me pasan todo lo que decís. Por un lado, obviamente que pienso, cuando estoy entrenando, en lo único que pienso es, ojalá no me desmaye y esto termine de la mejor manera. Y después, es verdad que entreno y en ese ratito en el que entreno, no estoy pensando en todo lo demás. Parte del motivo por el que yo entreno es que, es verdad que por una hora, media hora, 40 minutos, se te apaga la cabeza en el sentido de todo lo otro, todos los otros bardos. Tal cual, creo que uno de los mandatos que siempre tuvimos es que entrenar es exclusivamente estético, ¿no? Vamos a entrenar porque me quiero ver mejor físicamente, quiero tener músculos enormes y eso va a derivar que yo sea mejor, ¿no? Que es uno de los mandatos que se nos impuso. Y la verdad que el entrenamiento, tal como lo decís vos, sí, en cierta parte a uno le gusta verse mejor físicamente. Digo, a mí no me jodes si me querés prestar tu torso. Digo, una semana. Yo no estoy en contra de esa propuesta, ¿eh? Más allá de que entiendo que ahora vas a decir otra cosa, quería dejarlo claro eso. No, no, pero quiero ya por el lado de que, no, uno se se ve mejor físicamente y se siente mejor, ¿no? Sí. Pero la verdad que cuando uno termina de entrenar, vuelvo a esto de la satisfacción, de sentirse mejor, ¿no? Hace también de que en ese momento solucionemos problemas o cosas que tenemos inconvenientes en nuestra vida personal o demás cosas que estemos analizando. Che, pará, como que el hecho de ya entrenar, ¿no? Nos cambia la forma de ver las cosas, le damos más positivismo a un montón de factores, ¿no? Entonces, no solamente lo hago por la parte estética, que me gusta verme bien, me gusta como cuando me queda la ropa y demás cosas, yo también me siento mucho mejor y, repito, me dan ganas de comerlo en el mundo cuando termino de entrenar. Sí, Rafael, es muy exagerado. Sí, puede ser, pero yo me siento así y es lo que quiero que la gente lo vea, que el post-entreno, la decisión de decir lo logré es increíble y va a hacer que vos, ante otras cosas que tengas en tu día a día, va a mejorar, te lo aseguro. ¿Toda tu vida entrenaste así? ¿Siempre fuiste un tipo? Ojalá. Claro, ¿siempre fuiste una persona que entrenó mucho, que le gustó entrenar desde chico? Mirá. Porque a veces tengo la fantasía cuando veo a personas como vos, a gente que está muy entrenada, que es gente que entrenó toda su vida y que ya hay algo ahí que cambió en ellos, en sus cuerpos, en sus formas. Mirá, yo entreno sí desde siempre a los 17 años, pero entrenar lo llevo a, en ese momento, era ir al gimnasio dos o tres veces por semana, ir a hacer un poco de charla, un grupo social del gimnasio, moverme un poquito, más que nada por la parte estética, pero muy, muy tranquilo, o sea, no le daba hora de alimentación, al descanso, nada. Llevo dos o tres veces por semana al gimnasio, hacer un poquito de musculación. Se acabó. Bien. En ese momento yo tenía una novia y tenía un trabajo de oficina, no era el rufián para nada. Era una, era... ¿No te auto percibías rufián en esa época? No, yo estaba el antes y después del rufián. Antes y después del rufián. Antes del rufián. No es que en la oficina ya decías a la gente bien rufiánate. No. Cuando sacaban bien una impresión. Automáticamente carta documentos, ya, es decir, eso. No. Y el click fue cuando, siempre digo que los clicks para el cambio físico, estético, para hacer un cambio rotundo de tu vida, hay un golpe psicológico. En este caso, me dejé mi primera novia. Siete años de relación. Ok. Decide, nos vimos, Emma. Me deja y digo, ¿qué hago con mi vida? ¿Cómo continúo? O sea, tenía un trabajo de oficina, ¿no? Normal, hasta la tarde. Y digo, bueno, ¿cómo sigo? O sea, caí en un pozo depresivo rotundo. Claro. O sea, como que me dejó mi novia, mi primera novia siete años, y digo, ¿cómo continúo? Bueno. Ese quiebre amoroso fue un quiebre, digamos, no solo del vínculo, sino de todo. De todo. Del sentido de todas las cosas. Sentí que no podía progresar en nada en mi vida. Claro. Me decían, uno se pregunta, ¿por qué me dejó? ¿Por qué no me da bien el laburo? ¿Por qué me da esto? ¿Por qué no tengo buen físico? ¿Por qué no sé? Todas las variantes había así. Por haber, todas negativas, me tiraba cada vez más abajo. Qué loco. Igual como aparecen esos quiebres y uno realmente se empieza a preguntar. Todo. No. Y vos decís, pero pará, te dejó tu novia. Sí, pero de pronto todo lo que hacías. Todo, todo. Es más, cualquier cosa que pasaba, lo llevaba negativo. Un amigo quizá no me coge. Estaba listo. También me odia. Peleaba con mis viejos también. Me preguntaba, loco, no puedo progresar con mi vida. Vivo con mis viejos todavía. Soy un tipo inútil y de todo. Digo, ¿en qué momento decís, quiero ser profesor? ¿Doy otro paso o transformar eso en otra cosa? Yo creo que el universo se encarga de que todo llegue, ¿no? Y un amigo, mi hermano, va a abrir un gimnasio. Sí. Bien. Y me dice, mirá, Emma, me dice, yo voy a estudiar profesor de educación física. No me dedicaba a eso. Y me dice, ya que estudiaste, ¿querés estar en ayudante de sala de musculación? Porque yo me veo que estaba entrenado, estaba bien físicamente. Bueno, dale. Anoche yo seguía trabajando en la oficina. Bien. Y anoche me dice, ¿podés venir acá a estar de ayudante de sala tres horitas? Bueno, dale, voy. Empecé y dije, nah, esto es para mí. Pero ¿qué es lo que te gustaba tanto? Lo que más me gustaba era sentirme útil. Como que el resentir ese feedback de la gente. Luego, gracias por la rutina, gracias por escucharme, gracias por cambiarme la vida. Esas cosas que quizás en la oficina no se da que un jefe te diga esas cosas, ¿no? Pero que una persona random me agradezca, ¿no? Que una de esas personas realmente sienta que le está siendo útil a su vida era algo que no se puede. Era demasiado para mí. Y yo digo, che, esto está buenísimo. Me encanta. Me encanta sentirme así. La gente empieza a preguntarme, che, ¿qué estás haciendo con el entrenamiento? ¿Cómo es que estás así físicamente? Che, me gusta que la gente le pregunta. Me gusta cómo me veo. Y encima, me siento mejor después. Claro. Digo, che, me está gustando el mundo del fitness. Pero, ¿qué cambios hiciste? O sea, cambios en la alimentación, cambios en la alimentación. O sea, porque hay mucho en relación a alimentación y sueño, ¿no? Como que es fundamental. Perfecto eso. Porque siempre lo digo que el hecho de verse mejor físicamente es una consecuencia del entrenamiento por un lado, la alimentación y el descanso. Las tres cosas van a volcar a que vos cambies físicamente. Claro. ¿Sí? Arrancó con el entrenamiento en mi caso, entrenándolo más bien, muy estructurado. Después la alimentación. No empezás a comer de manera saludable como correspondía. Y empezás a descansar las horas necesarias. Y ahí ves el cambio del físico. Decís, che, mejoró un montonazo. Claro. Entonces, ahí cuando me vi ese click, ese cambio físico, y que la gente no votaba, porque también le crece el ego a uno, ¿no? Cuando la gente te dice, che, estás mejor. ¿Qué estás haciendo de tu vida? Olvidate. Ahí cuando dije, esto me encanta, me encanta este mundo del fitness. Y también, yo quería entrenar y verme mejor porque tenía la esperanza de volver con mi exnovia. No, mi vida. Digo, quizás si me ve mejor físicamente, así, este pie cambió, mejoró un montón. ¿Tuviste un primer momento que dijiste, wow, esto no lo habías sentido? ¿Alguien que te dijo algo, algo que pasó? ¿Sabés qué? Estaba parado en el gimnasio y vi a una alumna y me dice, ya era el Rufián ahí, ya era el Rufián. Hola Rufi, me dice, ¿sabés qué? Me pasa algo loco con vos. Digo, listo, esta es mía. Pero no. Vos también sos un perseguidor del amor, ¿eh? No, no, te juro que no, cero, no. ¿A vos, digamos, alguien abre una galletita y vos decís, esta es la mía también? Hay algo que soy muy profesional, es que no salgo con alumnas. Ah, ok, ok. Nunca salgo con alumnas. Y la única que salí fue mi novia, cuatro años. Así que, pero bueno, vine y me dice, yo necesito que me hagas la rutina, que me entrenes, ni nada. Yo necesito solamente que estés presente vos. Cuando estás presente vos, me motivás a que quieras entrenar. Cuando me dijo eso, dijo, che, muy loco lo que me está diciendo. Como que yo ya le inspiro, le inspiro algo para que entrenes, le inspiro motivación. Y después lo volqueno a otras cosas que me han dicho otros alumnos, como que los inspiro, que le doy ganas de entrenar, que los influencio a que entrenen. Che, ya está, no hay otra cosa, el destino no me puede dar otra prueba más que me tengo que dedicar a esto al fitness. O sea, y ahí cuando, esa frase que me dijo, necesito que estés presente, solamente que estés presente, listo, eso me cambió, listo, es por acá. No me tengo que ir por otro lado. El destino me dice que es por acá, por este mundo. ¿Y cómo apareció lo del rufián? Y lo llevé por el lado de que uno no tiene que generalizar. Porque uno me conoce a mí y dice, che, es el rufián, dice algo, es horrible lo que significa. Pero el tipo no es nada que ver así. Yo jamás le falto respeto a nadie. Quiero que la gente esté bien, se está cómoda, que disfrute de entrenamiento y volcar una vida saludable. Entonces, no va de la mano lo que dice, ¿no? El diccionario con lo que soy yo es el rufián. Hay algo que pasa, o que me pasa por lo menos a mí, cuando yo pienso en el entrenamiento. Yo pienso en gente que entrena un montón, que levanta muchísimo peso, que se ve mucho mejor que yo y todas las cosas que para mí están lejos de mi vida. Digamos, ¿cómo vos pensás el entrenamiento para que, por un lado, el fitness y la salud estén ahí cerquita? Y para que también sea algo que realmente sea accesible. Bien. Primero y principal, a cada persona es un mundo. No le podés inculcar a la persona un tipo de entrenamiento, ¿sí? Porque tenés que ver qué le gusta, qué le siente incómodo y qué realmente puede ser constante, que es lo importante. Entonces, viene una persona que arranca a entrenar, ¿bien? Busquemos la forma que esa persona le sienta cómoda, ¿bien? Nada de presionarla, bien, nada de llevarlo, bueno, ahora en tres meses quiero que estés así. No, no, vamos a buscar que te sientas cómoda. Paso a paso vamos a ir avanzando muy de a poco, ¿no? Bueno, también no puedo ser hipócrita, yo no estaría bien físicamente, no te inspiro a vos confianza. No, yo puedo tener el mayor de los conocimientos, sí, puedo ser un montón. Pero quizás no estoy bien físicamente, che, no me inspiras confianza, ¿no? Pero bueno, lo que yo voy a hacer con vos es, primero y principal, que te sientas cómodo entrenando, ¿sí? Y de ahí, poco a poco, te voy a inculcar lo importante que es entrenar a la fuerza, lo importante que es hacer la movilidad, lo importante que es hacer la parte cardiovascular. Busquemos que estés cómodo o cómoda, ¿no? Que este momento de entrenamiento... ¿Y cómo se arranca? O sea, ¿cómo empieza uno a entrenar? Acá hay que tener el tacto para ver qué le gusta a la persona. Primero, vamos a... vos sos Eyal, mi primer alumno. Primero Eyal. Sí. Eyal, contame qué haces de tu vida. Yo trabajo en el canal de streaming, que estoy sentado todo el día. Bueno, hagamos un entrenamiento enfocado en eso, para que no te puedas hacer un entrenamiento para un runner, no te puedas hacer un entrenamiento de alto rendimiento, sino algo enfocado a tu actividad diaria. Claro. ¿Sí? Y arranco con eso. Voy probando nuevos ejercicios muy de a poco, ¿no? Y en eso viendo cuál te gusta a vos. Claro. Porque esto es un 5-50-50. Yo tengo mi conocimiento, pero yo conozco tu cuerpo. No sé cómo lo puedes recibir. Entonces ahí me pongo a ver, ah, esto le gusta. Esto le sirve. Esto no le gusta. Y ahí de a poco estoy volcando a lo que es importante que tenemos que entrenar, que es la fuerza, ¿no? Bien, la fuerza es el entrenamiento madre para todo tipo de disciplina. Mucha gente le tiene miedo a levantar peso, esas cosas, ¿no? Pero a todos los vuelco por ese lado. No me quedo con las fuerzas, ¿no? Me quedo con todas las variantes de entrenamiento. La parte cardiovascular, la parte de resistencia, la parte funcional, ¿no? Son dos diferentes partes, pero siempre buscando que vos estés cómodo. Me dice, Rufi, la verdad que no quiero entrenar la fuerza. Bueno, genial. Entrenaremos en la parte funcional, hagamos cardio. Pero te voy a meter un poquito de fuerza en cada entrenamiento. Che, Rufián, me encanta la fuerza, pero no me gusta la parte cardio. Bueno, haremos fuerza, pero la parte cardio, la parte de correr, de transpirar, la haremos menos tiempo, ¿no? Es buscar siempre todas las variantes y que vos te sientas cómodo. Todos los mundos tienen ese potencial de producir cambios, de hacer todo lo que nosotros esperamos, digamos, generar bienestar, vernos mejor, estar más seguros. Absolutamente todos tienen la liberación de endorfinas, ¿no? Ese cambio de humor, ese cambio de energía para bien, ¿no? Y ese propósito de mejorar tanto física, estética y mentalmente, ¿no? Que nos hacemos más fuertes, que esa es una parte re importante, que el entrenamiento va de la mano de la salud mental también. Obvio. Que todos los entrenamientos nos motivan a seguir avanzando, progresando, en todas las facetas que tengamos de nuestras cosas personales. ¿Y puede pasar que yo arranque en el gimnasio y vos te des cuenta que tal vez a mí me queda mejor otra disciplina, a mí me queda mejor hacer otra cosa? Tal cual, vuelvo al principio. ¿De cómo se registra eso? Tal cual, vuelvo al principio. Arranco con una composición ideal, digo, che, me parece que en el mundo de los fierros no le gusta, vamos por el lado del funcional. Claro. Y a él no le gustan los funcionales, vamos a buscar por el lado del crossfit. Che, acá le gusta esto, le gusta la potencia, la fuerza, combinando un poco de cardio. Es por acá. Entonces hay que tener el tacto para ver qué le gusta a cada persona y además que pueda ser constante con eso. Claro. Que realmente le guste y porque después, puede que arrancás con fierros conmigo. Sí. Y lo que... No, bueno, podemos arrancar con fierros con vos, que vos te acuestes y me levantes a mí y después yo, no sé, agarro dos pesitas y me pongo al lado. No, pero... Lo voy a hacer ahora. Ahora lo probamos. Ahora lo probamos. Ahora lo probamos. No, pero bueno, vuelvo a lo de siempre, ¿no? Que hay que buscar algo que estés cómodo, que lo disfrutes, ¿no? Y volcar lo que a vos te guste. Y en base a eso, después tenés las variantes, ¿no? Para saber un poco de cada lado del fitness, ¿no? De la parte del funcional, de la fuerza, la hipertrofia, la musculación, el running, el cardio, todo lo que sea, ¿no? ¿Y cómo usás vos las redes para transmitir esto, para conectar con esto, para motivar a la gente a esto? Bien, yo, mis redes las divido en tres partes, ¿no? El conocimiento, ¿no? Impartir lo que sabe uno, ¿no? Para que los demás aprendan a hacer las cosas de manera correcta. Número dos, la motivación. El buscar que las personas realmente lo hagan, lo disfruten y sientan lo que yo siento cuando termino de entrenar, cuando entreno. Esa motivación que es nata mía, ¿no? Que la gente que me sigue la sienta, ¿no? Y la tercera, el humor. Que el fitness, todo lo que sea, de la mano del humor es mejor, no es más lindo, ¿no? Sentir que dentro del entrenamiento hay una faceta de comedia gigante, ¿no? Que la gente lo disfrute, que se vea que el entrenamiento también se no se va a reír, lo va a disfrutar, la va a pasarla bien. Y otra cosa muy importante es que es ser fiel a lo que uno hace, ¿no? Demostrar que el fitness no solamente es estética, loco. El fitness es un montón de facetas más. Ya el hecho de salir a caminar, sos una persona fitness. El hecho de que hagas algo mínimo de movilidad en tu casa, sos una persona fitness. Basta con los mandatos de que fitness es igual a tener un cuerpo modelo, un cuerpo hegemónico, no es por ahí, no es por ahí. O sea, lo importante es que vos te muevas, ¿no? Y mostrar eso, ¿no? Mostrar que cualquier persona puede entrenar, cualquier persona puede disfrutar del entrenamiento y todos nos podemos ver. O sea, no tenemos ningún, no hay excusas, ¿no? Es cuestión de tener una motivación, ¿no? Tener algún objetivo, quizás. Bien, y utilizar eso para que sea constante nuestra vida, ¿no? Bueno, me encantó la charla. La verdad que me motivó, me interesó mucho, me dan ganas de hacer cosas. Hoy el día, la lluvia, no me resulta tan sencillo, no me invita. Pero vos me dijiste que me ibas a dar algunas herramientas, qué sé yo, para poder empezar a entrenar. Así que, ¿te parece si cortamos un toque, armamos todo y te pones a hacer unos ejercicios y me das unos tips para empezar a, para arrancar a entrenar? Me parece ultra archi, mega perfecto. Bueno, querido, vamos a hacer los tips para entrenar, pero, como te dije, día de lluvia, día complicado, yo no estoy para moverme tanto, vos que sos un profesional de esto, me vas a dar los tips haciendo una plancha conmigo arriba. Conmigo arriba. Conmigo arriba. Así que, a laburar, ponete por favor. No sé si querés hacer un poquito ahí. Ahí está. Voy, ¿eh? Ahí va, ponete como quieras. Despacio, ¿eh? Tranquilo, me voy a tirar de cabeza. Ahí está. Ahí vamos. Bien, perfecto. Uy, se vibra, ¿eh? Vamos. Decime tips y mitos o cosas, consejos, herramientas para empezar a entrenar. Muy bien. Número uno. Buscar un entrenamiento que disfrutes, ¿sí? Buscar algo que realmente diga, che, esto lo puedo hacer. Esto lo puedo hacer toda mi vida. Me encanta. Dos. Saber que esto es un proceso. Poco a poco vamos a ir avanzando. Poco a poco vamos a ir disfrutando en un momento. Perfecto. Uno más. Sepamos que el entrenamiento siempre hace bien y nos va a sacar nuestra conversión. Muy bien, 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 bien. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Te recuperaste? Quiero decir, viste un coazo en un momento. ¿Querés algún tip más? ¿Alguna herramienta más que se te ocurra? No, que sepa la gente que todo tipo de entrenamiento que hagamos, si bien siempre suma, viene, incorporamos la fuerza. Es importante que nos va a prevenir un montón de lesiones, sí. Y si puede ser, acompañarlo por un proceso de alimentación, que nos va a sumar para nuestro día a día. Nos va a ganar energías y un descanso épico de Rufián para poder estar todo el día bien arriba. Todo divino, Rufito. Bueno, te veo un poquito agitado. No entiendo bien por qué, la verdad. Pero bueno, la verdad es que me encantó, de verdad. Me encantó siempre, es un placer charlar con vos. Pero una preguntita que me queda, para cuando termine de entrenar, ¿sospero o naranja dulce? Naranja dulce. Naranja dulce. Me da mucha bronca cuando se piensa en la idea del éxito que tenemos como sociedad. A mí me gusta que cada quien pueda construir su idea de éxito y que ese sea un camino y que ya lo disfruten el camino, ¿no?